nos metieron el plomero y ya, el plomero nada más, nos metieron toda la pisa en el cubo, nada más, cien y pico euros la mierda, me metieron el tubo caliente en el culo, cien y pico euros la mierda ahí, treinta euros, cada persona, pacha tumba la tumbona y luchando conmigo y ya no me agradece, tú me das coraje de respirar y de caliente, sí yo no sé, entre tú y el Danio, yo no sé pero ¿por qué te das coraje que te toquen los tobacos? ella porque me hace costillas, que sí, que sí, yo, no ahí directamente me das con los fios estás muy rapada es verdad, ¿eh? ¿estás calva? sí ¿quién te lo dijo? un canción, al fin, no llevo ay, qué cara loco tiene, a ver tú chicos, hacemos directo para divertir ya que te dije, que no te voy a hacer nada raro que lo mío que me tiene, tan alcofadora soy todo lo dicho en feria vamos que me lo ponen a yo, si vamos a ver todo el mundo oye, asco de niña, a ello ella que es mentira qué cachonda, ¿eh? cómo debería hacerlo hoy qué cachonda otro bloque, es que no puede ser hecho hay que ver, que tía, hay que ver hay que ver, la puta esta, ¿eh? hay que ver Michelle ella es que me hizo una gracia cuando cogimos el coche y le dijo a tu padre, es que ve, hay que ver, tío qué desgraciado qué malo es ella es que me encanta cuando lo dice porque como escucha a tu padre y a tu madre decirlo pues lo dice te hace famosa envidiosa vete criticona ¿dónde está, Michelle? que eres un feo a ella a Michelle no le gusta una fiesta, niña la bebé saca los millones está pobre a mí me gusta 10 a mí me gusta diciéndome estoy 10 no tengo para nada no me da tantas fiestas no mira por el dinero no mira por los pobres no mira envidiosa tú y ya únete a ella a lo que tiene que hacer que tengo que hablar contigo oh, seriamente Michelle porque antes no estábamos hablando con Susan y yo tengo que conversar contigo me voy a duchar hasta ahora te vas a duchar sí, que te huele, que te huele receta a tu amiga, bebé mi amiga la que se iba a Londres a que me voy, tonta y por qué no me voy si no yo ahora mismo estaría allí joder joder yo tengo una ceja tengo una ceja que te doy con un pelo de la ceja y te vuelves loco o un bigotillo tengo un bigotillo interesante mi madre me ha dicho que se puede hacer trenza y tú me la ha dicho hoy en el médico no, ¿cómo se va a hacer? me ha dicho hoy en el médico Gonzana, qué bigote tiene, ella te puedo hacer esto una trenza dame el papel toma ¿qué haces, ella? lo que Dios quiera ella hoy me ha dado por ti y te lo juro que ella no me quita el papel y encima de la mente fuma esto es lo que te hace a ti esto es que sí que yo no conozco a nadie yo no sé para qué has venido a mi casa para ver le faltaban dos más mira, yo he ido a tu casa porque me habéis avisado ustedes, ¿vale? yo no me he incluido en ningún plan hola, guapa no sabes de una amiga soltera por ahí yo soy lobo solitario en busca de una loba guaza mi amiga está aquí está soltera ¿sabes lo que tienes que hacer ya? abría puerta pues, ay, tío eso es lo primero de los primeros ¿sabes lo que fuera a haber hecho yo? dejarte en tu puta casa ¿y por qué no me quedo en mi puta casa? ¿por qué no te vinieras a su lado? ¿por qué te habíamos dicho? ¿quién ha cerrado la puerta y ella? ¿qué? ¿quién ha cerrado el armario? yo ¿cuándo? ¿cuándo? ¿cuándo Susana? están aburriéndole el auto bastante y yo cuando tú has abierto el armario a coger tu sujetador tú me lo has dejado abierto y te he dicho me das toque y me he levantado y lo he cerrado ok amigo no me digas puta mierda ok ok